El secretario de gobierno encargado de Nariño, Nelson Leitón, condenó el atentado en la vía panamericana y dijo que esto aumenta la incertidumbre en la región, pues consideró que el departamento vuelve a quedar aislado por vía terrestre con el centro del país. Aseguró Leitón que los funcionarios de Invías trabajan intensamente para restablecer el lujo vehicular en el sur occidente del país. Es una situación muy muy difícil el tema de Policarpa, primero que tiene mucha relevancia por ser un sector que está en este municipio. Ya están las autoridades trabajando sobre ese asunto, ha sido un fin de semana complicado en el municipio de Policarpa, donde me han mencionado que hubo unos dos homicidios, donde se encontró el cadáver de un muchacho y también fue llevado otra persona. Y ahora pues esta situación del atentado en la panamericana, pues que se están evaluando y ya daremos toda la información respectiva. Leitón se mostró preocupado por la arremetida de la guerrilla de las FARC contra la fuerza pública en diferentes municipios del departamento. Ha habido varios consejos de seguridad. Es difícil la situación que vive el departamento por toda su connotación geográfica, porque nos han llegado muchos actores de la violencia y que sin lugar a dudas esto nos sirve para hacer un llamado y ratificar que necesitamos la paz, que necesitamos seguir dialogando porque Nariño necesita la paz, pero si hay departamento que es urgente donde se consoliden estos procesos es en nuestro departamento.